Bueno, todo sistema para que sea fácil de usar también tiene sus pequeñas vulnerabilidades. Así que lo que vamos a comentar hoy, primero vamos a hacer un declaner, digamos, mi inglés es bárbaro, así que más allá de que mi apellido, mi inglés y mi acento es espantoso, pero todo lo que vamos a ver acá es para solamente uso académico y para mostrarle vulnerabilidades. Lo que hay en ustedes en sus casas es problema de ustedes, porque lo que van a ver acá son, digamos, van a ver técnicas y herramientas que van a permitir, digamos, que ustedes puedan hacer algunos detalles que no pueden rayar la legalidad. ¿Pero rayar la ilegalidad? Claro, pero depende de cómo lo quieras ver. Porque si rayara la legalidad también podés rayarla. Estás ahí al borde de la ilegalidad. Es una línea muy fina. Es una línea muy fina, claro. Con lo cual tenía un proceso de derecho que decía, mirá, vas a encontrar la biblioteca, la mitad de la biblioteca que dice una cosa y la otra mitad de la biblioteca que dice la otra. No, no, acá literalmente vas a parar del otro lado. No hay manera de que un abogado te defienda de esto después, pero no importa. Bueno, obviamente la advertencia. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es un access point? Básicamente, ¿para qué es un access point? Bueno, la diferencia entre Roush AP y Evel Twin. Nosotros no nos vamos a parar puntualmente en Evel Twin, pero vamos a ver que también hay una variedad de Roush AP, que es otra manera de, digamos, hacer lo mismo, pero de otra manera distinta. Después tenemos cómo nuestros celulares buscan el AP. Digamos, eso es muy importante para entender cómo, digamos, cuáles son las vulnerabilidades, ¿sí? Porque la forma en que nuestros celulares buscan los AP genera ciertos problemas. Después, ¿cómo es la conexión? Vamos a explicar brevemente la conexión. Vamos a tratar de ser lo más amigables posible. Así que, si quieren interrumpirnos, interrúmpan o no, porque más o menos entre todos calculamos que vamos a llegar correctamente. Así que, a mí me gusta que me interrumpan varias veces. Y si no, si veo que la respuesta se hace muy larga, les diré que en el café nos veremos y se los contaré. Y después vamos a ver un par de ejemplos prácticos. ¿Sí? Bueno. Bien. En principio, antes que nada, ¿qué es un access point? ¿Alguno, a ver, no tienen claro lo que es? Hay gente que igual sé que sí, pero ¿qué es un access point? Bien. A lo mejor lo conocen con números parecidos, pero esencialmente es lo mismo. Si ven estos dibujitos, un poco más de idea, por ahí se pueden llegar a hacer. Un access point es un dispositivo que permite a otros dispositivos conectarse a una red inalámbrica a través de Wi-Fi. ¿Sí? Los conocen, son los que normalmente se les llama router. ¿Sí? Generalmente, ¿qué permiten? Yo tengo una red, ustedes saben que yo a una red me puedo conectar de forma cableada, ¿sí? Con el cable de Ethernet. Pero también puedo conectarme en el tema de la inalámbrica. ¿Sí? ¿Por qué vamos entonces a atacar acá? Porque al ser inalámbrica es donde están mayores vulnerabilidades. ¿Sí? Todos sabemos que si nosotros viajamos en un cable cerrado, ¿sí? Tenemos que entrar al cable o entrar dentro de las conexiones, ¿sí? A las que está conectado el cable para atacar. Acá estamos en el aire. Acá mismo, en el aire, ¿sí? Se puede acercar. De hecho, tenía... Yo podría usar los a ustedes, cada uno que tiene celular, que me está bombardeando de energía a mí. Entonces, yo lo que voy a hacer es absorber esa energía y usarla en sus contras. Básicamente es eso. Bien. Entonces, a partir de esto puede surgir cuál es la idea de la charla, ¿bien? Uno podría ya pensar que sean los sí. No, no, no llegamos a comprar los cartelitos de access point para disfrazarnos, pero bueno, es decir, intentamos, pero... Siempre una se podría llegar a pensar esto. Pero la idea va por otro lado, ¿sí? Para comprender un poco cuál es la idea de la charla, primero tenemos que ver entonces qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Tenemos dos tipos de ataques que se pueden hacer con dispositivos de access point. El primero es el ROG AP. El ROG AP puede ser un ataque o no, ¿sí? Que es esencialmente un access point que uno conecta dentro de una red sin permiso de la persona que lo administra, ¿sí? Esto puede llegar a ser por fines meramente de necesidad de uno, que uno trabaja en un lugar y necesita tener su propia red Wi-Fi y lo conecta para usarlo, ¿sí? Pero sin que el administrador tome conocimiento. Pero también puede ser un punto de acceso a una red que está cerrada, es segura, y yo a través de eso logro infiltrarme, ¿sí? Y el punto que es de nuestro interés es el Evil Twin, que viene siendo el gemelo malvado, ¿sí? Un fake AP. ¿Qué qué es? Es un dispositivo que simula ser un access point que nosotros queremos conocer, ¿sí? Todos conocen el nombre del Wi-Fi de su casa, ¿sí? Me imagino. Bueno, que ustedes vean en su celular, ¿sí? Que ustedes están conectados a ese Wi-Fi que la contraseña les dio correctamente no necesariamente significa que ustedes estén realmente conectados al aparato que está en su casa. En el 99% de los casos, sí, nos vamos a volver más paranoicos. Pero la idea es que ustedes vean cómo se puede llegar a vulnerar sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. ¿Sí? De hecho, nosotros acá podría figurar que ustedes están conectados al Wi-Fi de su casa. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Sí, no estoy en mi casa. Bien. No se asocia posición con nombre. ¿Sí? El nombre de la P no está asociada a la posición donde ustedes estén ubicados. Con lo cual, esa disociación puede hacer que yo pueda mentirles y decirle mentirles no a ustedes, sino a su celular, de que están en su casa y que se conecten a mí, digamos. Así que, ¿verdad? Bien. Principalmente los celulares son nuestro punto, en este caso, por la forma en que justamente realizan la búsqueda de los access points. ¿Sí? Tradicionalmente, ¿cómo es la búsqueda? Bueno, tenemos varios dispositivos. Acá el foco del proyecto no ayuda, pero acá dice Devis. ¿Sí? Y abajo, acá dice no Wi-Fi. Fíjense que el access point emite lo que se llama un bacon frame. ¿Sí? Que hace que los dispositivos tomen conocimiento de que hay un access point en el lugar. ¿Bien? Acá, si se pudiera leer, dice Wi-Fi available. ¿Sí? Cuando le llegue el mensaje. Esta es la idea, es más o menos la misma que si ustedes estuvieran vendados y yo cada cuatro o cinco segundos dice, soy Felipe, soy Felipe, soy Felipe. Bueno, el problema que tiene el bacon frame es que para algunos casos es muy lento. Es decir, entonces la conexión a tu Wi-Fi sería relativamente lenta. Entonces, unos cronotecas se les ocurrieron a hacer el probrequest. Básicamente, en vez de que esperar a la AP decir a que la AP se presente diciendo hola, soy Felipe, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora el dispositivo va a decir che, ¿está Felipe? Eso es lo que se llama probrequest. Digamos. Y ahora el celular dice ¿está Felipe? ¿está Felipe? Es como allá, gritame. ¿Está Felipe? Ahí está, ahí va bien, ahí va atrás. Bien, así. Entonces ya, digamos, vos ya tenés información. Claro. Ahí hay información. Justamente, vos tu Wi-Fi lo conocés, el Wi-Fi es tu casa. Entonces, tu celular, para tratar de encontrarlo más rápido, está constantemente buscando si está. Cuando no tiene una red disponible a la que conectarse. Está constantemente buscando las redes que conoce. Eso contiene batería, ¿no? Sí. Por eso es que si uno sabe que no va a estar conectado a una red Wi-Fi, te conviene apagarlo directamente con su batería y además torras que te puedan hacer algo así. Claro. Bien. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta vulnerabilidad? Imaginamos, por ejemplo, que ahora Felipe es un celular. Bien. Y para variar, yo soy el access point. ¿Sí? Tiene que venir alguien más ahora para que esto funcione. ¿Sí? ¿Quién sabe quién se anima a venir y levantarse? El de bocetina. Bueno, la cuestión es así. Yo soy el access point real, ¿sí? Yo soy al que Felipe se querría conectar. El problema es que Felipe está preguntando quién es, quién dónde estoy y cualquiera le podría responder. Soy Felipe. No, no, no. Vos vas a decir que soy franco. Vos vas a hacerle pasar conmigo. Yo soy franco. Él es el celular. Él está tratando de conectarse a mí. Sin embargo, todavía no sabe dónde estoy yo. Y yo estoy más cerca encima. Claro. Fijate que él está más cerca. Entonces, Felipe, por ejemplo, podría empezar a buscarme. Franco. Franco. Acá. 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 Y yo me voy a conectar al que más potencia tenga. El algoritmo de conexión no es al AP conocido, sino es al AP de mayor potencia. En este caso, el que más cerca estoy. ¿Sí? Sí. ¿Eso por qué se debe eso? La pregunta es ¿por qué no me conecto al conocido? Esa es una pregunta válida. ¿Por qué no me conecto al conocido y no me conecto a un desconocido? Eso es porque, a ver, la infraestructura puede crecer. A ver, yo mañana en una empresa, digamos, yo puedo tener varios AP con el mismo nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el AP de la empresa. Como tengo, los AP tienen limitación en cantidad de equipos que se pueden conectar y área geográfica a la que se puede conectar, es decir, el tamaño de espacio que se puede conectar, yo voy a distribuir mis AP por toda la empresa. ¿Y le pongo todo el nombre? Para que le pongo todo el mismo nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como celular no sé si él es de la empresa o no, porque en realidad mañana la empresa lo pone a él como válido y yo me conecto a él. Y está correcto porque él quisiera ampliar el área geográfica. Pero hay una ecuación peor. ¿Cuál? Que estuviera abierto esa AP, que decía que tuviera el Sony contraseña que se conecta porque está cerca. Está cerca, claro, no importa la contraseña, no importa nada. Yo directamente me conecto a vos por el nombre, no por la contraseña, ni por el nada. Por el nombre. Es decir, hoy por hoy, obviamente, los algoritmos en las últimas versiones de Android y en las últimas versiones de Microsoft han mejorado muchísimo los algoritmos de detección de este tipo de problemas. Pero los viejos, es decir, vos decías que él estaba con clave, vos estabas sin clave y yo me conectaba en Google. Sí, sí, sí. Pero hoy con un Android 9 eso no lo podés hacer. Sí, pero no tengo Android 9. Y no se actualiza. Pero bueno. Fíjense, de hecho, ustedes, algunos seguramente habrán en algún momento cambiado el router mal llamado o no tan mal llamado pero el access point puntualmente de su casa. ¿Sí? O habrá comprado algún repetidor para amplificar la señal. Bueno, ¿qué se hace con un repetidor? Le dejamos el mismo nombre. ¿Sí? Muchas veces se deja el mismo nombre y su celular se conecta indistintamente. ¿Sí? No dice, che, este no es el dispositivo que yo conozco, es un nuevo. No, ve que tiene el mismo nombre y directamente se conecta. Bueno. Fíjense ahí como... Si querés, ya te puedo sentar. Bien. Entonces, ahora que sabemos cómo lo podemos lograr, digamos, disfrazarnos, ¿sí? Tenemos que ver cómo podemos simular el proceso completo porque no es simplemente lograr que nos encuentren, sino que tenemos que fingir ser el access point hasta lograr que efectivamente el celular se quede conectado con nosotros y no con el verdadero. ¿Bien? Bueno, básicamente, una vez que pasan los props, ¿sí? Una vez que pasan los props y encontré a quién me voy a conectar, yo le emito lo que llaman un authentication request. El authentication request depende de lo que me haya informado él de qué forma me pueda autentificar. Por ejemplo, si él me dice, che, los dos son francos y me dice él, che, no tengo contraseña, el authentication request le digo, che, me autentificás aunque no necesite autentificación. La estructura se llama authentication request. Es decir, yo le pido una autentificación para autorizarme la ingreso. ¿Por qué se pide eso? Porque él puede estar saturado. Entonces, hay un proceso de autentificación. Yo le pido, che, ¿me autentificás? Sí o no. Si es no, me voy a buscar otro. Franco. ¿Sí? Entonces, hay un proceso de autentificación. Depende, el algoritmo de autentificación va a ser los pasos. Puede haber un par de cuestiones más. Y una vez que él me dice, che, sí, conectate, ahí me asocio. ¿Sí? Ahí está la parte de la selección. Me asocio. Lo que hay que emular básicamente es todo esto. ¿Sí? Después de asociarme viene otra etapa. Porque una vez que se conecta, hay que darle una dirección para que pueda entrar a internet. ¿Sí? Tiene que tener una dirección para entrar. El protocolo más utilizado a nivel mundial es el DHCP. ¿Sí? Entonces, no solamente hay que emular la parte de autentificación, sino también hay que emular la parte de darle una dirección de internet para que navegue. Eso se hace a través de DHCP. Bueno, básicamente, el DHCP funciona bastante similar. Yo le voy a decir, che, hay un DHCP, hay un servidor para darme una dirección y el AP me va a decir, sí, yo soy, toma esta dirección. ¿Sí? Una vez que me ofrece la dirección, le digo, sí, voy a tomarla y voy a tomar esa dirección y a partir de ahí hay un acknowledge diciendo, sí, está, ¿ok? Terminamos de cerrarme la transacción. ¿Sí? Básicamente funciona de esa manera. A partir de ese momento es cuando el celular va a aparecer arriba a la derecha el simbolito de Wi-Fi de que yo estoy conectado. Hasta que no, hasta que no tengo una dirección de internet, no aparece la parte de que estoy conectado. Estoy asociado a la P, pero no tengo IP. De hecho, ustedes lo habrán visto cuando se tratan de conectar un Wi-Fi, muchas veces el celular les dice, obteniendo dirección IP. ¿Bien? Es este paso que estoy haciendo en el momento. ¿Sí? Una vez que lo concreta, ahí ya está habilitado para empezar a establecer una comunicación con el Wi-Fi y conectarse a internet. ¿Bien? Después igualmente la comunicación sigue, pero ya eso se puede derivar completamente, ¿sí? Y lo que podemos hacer directamente es que nuestro dispositivo que si está conectado a internet, reenvíe los mensajes a internet y los devuelva y le haga creer al celular que está conectado. ¿Sí? Ya a partir de ahí nosotros nos desentendemos. Viene Felipe y me pide, bueno, quiero visitar tal página. Listo, voy y yo la busco en internet y se la devuelvo. Pero ¿qué pasa si en vez de buscarla en internet y devolvérsela, yo le doy otra página distinta? ¿Sí? Facebook.com, siendo la más obvia. Y acá no vale, miro el link arriba a ver si es el válido. Yo voy a ver el válido. ¿Sí? Porque el access point al que esté conectado me está diciendo esto es Facebook.com. ¿Sí? Imagínense se cómoda acá, explótalo. ¿Sí? Y yo veo que estoy conectado a mi red de mi casa. Bien. Bueno, hay un proceso que también yo puedo usar como atacante que es la desassociación. yo puedo hacer que el celular desasociara el celular a propósito. ¿Sí? Eso se hace a través de lo que se llama un decision request. Es decir, acá está, digamos, la solicitud de desassociación puede venir desde el celular o puede venir desde el router. Acá está puesto el celular porque por lo general es que se desasocia suele ser el celular. Pero yo también puedo aprovechar como router, digamos, es decir, un router mentiroso y decirle che, desconectate. Supónganse que yo estoy conectado a él y él quiere que yo me conecte a él. Entonces, lo que va a hacer es mandarme un paquete disfrazándose como si fuera él y le dice desconectate. Desconectate. Como él me dijo desconectate, yo me voy a salir a buscar otro franco para conectarme y él dice yo soy franco y ahí me conecto a él. Pero yo de eso no me enteré. Yo en ningún momento me comuniqué con él. Él se hizo pasar por mí, le dijo desconectate de mí y después se volvió a tratar de conectar. De hecho, se hizo pasar por él. Digamos, los AP tienen lo que se llama un direccionamiento que se llama MAC que es el que dice es el nombre de la máquina durante la trama, durante la comunicación. ¿Sí? Él clonó la MAC de él y se hizo pasar por él. ¿Por qué? Porque en el aire vos no sabés de dónde viene la comunicación. Vos tenés lo que se llama un nivel de potencia, pero no sabés de dónde viene la comunicación. Para poder saber necesitas al menos tres antenas. ¿Sí? Para poder saber, para poder triangular y ver de dónde. Un celular no suele tener tres antenas, suele tener una. Con lo cual, la posibilidad de saber si es él o es él es nula. ¿Sí? Porque es un paquete que tiene la misma cantidad pero está transmitida a partir de ahí. Y es un problema serio en el aire porque no sabés de dónde viene ese mensaje. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Eso no hay algún tipo de codificación enritada tal que solamente entre los dos que se están comunicando sepan leer el mensaje la de autentificación como estándar? No. Sé que hay una RFC nueva que está intentando poner que la de autentificación está encriptada tenga algún tipo de chat se llama de desafío para ver si cosas. Pero hoy por hoy tal cual está la RFC escrita la de autentificación va plana. Es un mensaje plano. ¿Todo el mundo sabe que yo tiré un desautenticante por José? Sí. Exactamente. Una pregunta. ¿Cómo usa para que me... ¿Puede ser con el canje? ¿También? ¿Saber el canje que te la veo y poder desintestable en el mensaje? Después, si querés hablamos de clave. Las claves son un poco más difíciles sobre todo en la WAP porque WAP 2 es por desafío no es el digamos la clave nunca viaja por el paquete viaja encriptación por el paquete. Después, si querés te cuento un poco más o si hay muchas preguntas sobre eso podemos abordarlo. Una cosita antes de lo que decía él que preguntaba sobre el tema de la encriptación. Lo que nosotros comunicamos a través de internet sí, normalmente viaja encriptado lo que no está viajando encriptado es esto es decir me desautentico. Sí, porque no hay manera previamente si es algo que se ponga que haya un estándar de encriptación que sería lo mismo que nada no hay manera de que... Los estándares es que en placer existen. Pero no se usan. No, no se usan acá. No, no se usan acá. Se usan, pero además son las claves. Vos no sabés de antemano a las claves. No se da antemano o compartido. Entonces, el estándar en sí no plantea... Es decir todos los mensajes de comunicación de comandos que da la P siempre van desencriptados es decir no van encriptados. Sí, porque el otro no lo puede leer. Sí, en realidad hay cosas que sí podrían hay cosas que sí podrían encriptadas y otras serían muy difíciles. La desautentificación una vez que estás asociado por ejemplo podría haber un paquete que se llama desautentificación Podría ir encriptado. Podría ir encriptado. Porque ya estás asociado. Pero ya estás asociado. Si no estuviera asociado no hay forma. No hay manera. Pero eso sé que están dando vuelta con los drafts pero no han salido. Consula ¿Cómo él sin conectarse pudo usar la MAC? ¿O es algo que...? Porque él cuando viaja la MAC la MAC viaja desencriptada porque vos sin conectarse. ¿Por qué la dirige? Porque a ver en el aire yo cuando estoy hablando acá estoy hablando de lo que se llama en Brocas estoy hablando a todos. Ahora cuando yo miro a ver socialmente la forma de lenguaje corporal hace que yo sepa digamos que todos sepan que te estoy hablando a vos. ¿Sí? Bien. Recapitulamos por atrás. Los dispositivos no pueden saber si un AP y un celular se están mirando. Entonces ¿qué utilizan? ¿Cómo es tu nombre? Matías. Matías. Entonces ¿qué es lo que utilizan los celulares? Los celulares se utilizan el esquema de como no pueden saber si se están mirando mutuamente para el que están hablando lo que hacen es Matías conectate conmigo y vos decís Felipe soy Matías me voy a conectar con vos. Yo digo Matías soy Felipe estás conectado. Vos decís Felipe soy Matías te mando esta información para que me la traiga a internet. Matías soy Felipe te traje esta información. Entonces él puede decir yo sé que hay un Matías y Felipe es el mismo. Exactamente. Digamos es lo que sé lo único que sé es que hay un Matías y Felipe en el medio está encriptado pero el Matías entonces él agarra y dice él le agarra ¿cómo te nombra? Pablo Pablo agarra y dice Matías soy Felipe desconectate. a ver socialmente sí podemos ver que las caras son distintas a ver pero el equipo no lo sabe lo único que sabe son nombres y encima está público están públicos porque viajan a ver porque como tanto porque si no no saben a quién me comunico con quién eso es público no puede no puede ir encriptado eso porque si no en este lugar nadie sabría con quién me estoy comunicando ni vos sabrías si efectivamente me estoy comunicando con vos o con otro ¿sí? entonces no existe una digamos como estamos en el aire él puede mentirte ¿sí? y peor aún imagínate que vos armes un sistema de tres antenas agarremos armamos un sistema de tres antenas y vos te estás moviendo porque estás en un auto de hecho se muevan bastante o por ejemplo a mí cuando agarro el teléfono a mí me gusta caminar hablar me gusta hablar caminando no puedo hablar sentado me tengo que parar y caminar no sé por qué es un tan atada de uno entonces voy vengo voy vengo imagínate es decir saber si podés llegar a claro ahí tenés que involucrar al sensor de movimiento al sensor de cosas para poder hacer tú un algoritmo para saber si digamos si sos vos o sos él es decir me termina quedando sin hablar es lamentable digamos esto es un tema no es tan tan fácil digamos ¿sí? como uno se lo imagina de entrada como dice no pero él no es no es Felipe es decir es fácil de bárbaro no mirá no es Felipe bueno en este esquema con la información que vos recibís imagínate que vos estás ciego y lo único que recibís es una voz y encima todas las voces son iguales en ese esquema tenés que imaginarte cómo identificar a cada uno de ellos bien ahora ya vamos a tener una idea de cómo funciona Felipe y Matilde ahora ahora la idea es verlo un poco en la práctica ¿sí? vamos a ver algunas herramientas ¿sí? que algunas las pueden conocer más o menos Python ¿sí? muchos lo conocerán como es un lenguaje de programación ¿sí? y entonces sobre Python vamos a trabajar una herramienta que se llama Scappy no se preocupen no van a ver código cierto que no lo pidan es decir el código puede estar disponible es decir no se asustan Scappy es una herramienta que está pensada para justamente trabajar y leer estos mensajes que se van comunicando por el aire ¿sí? de manera muy simple sin tener mucha idea sobre lo que está realmente ocurriendo estos y otros es decir no necesariamente nosotros aprovechamos esto es lo que vamos a nosotros pero Scappy es una herramienta realmente muy buena para redes es decir es una etapa de abstracción que solamente con nombres podés estar atrapando paquetes muy fácilmente yo sabiendo realmente poco sobre redes puedo llegar a construir un algoritmo para empezar a tocar cosas en el aire ¿sí? otra es White Shark ¿sí? ¿qué te permite White Shark? escuchar lo que está en el aire y poder mirarlo ¿sí? poder leerlo te permite también empezar a ya te hace el trabajo de ir separando de las cosas decirte esto es esto esto es lo otro ¿sí? y White Fire Feature que es una herramienta ya más armada pensada para hacer este tipo de ataques ¿sí? un declinar antes de empezar porque vamos a mostrar todos pero esta herramienta aunque está en la versión en el 4 todavía sigue siendo un poco inestable ¿sí? es decir con lo cual como esto es un taller tenganos un poco de paciencia porque seguramente algo va a fallar puede fallar un poco sí exactamente claro claro aplaudan no por lo menos si sale todo bien un aplauso un like para el que no conoce ahora nos vamos a conectar acá pero me llamaste si si un Rappery Pico en Kali ¿se la va? si es el aparatito así chiquito como lo ven mira la versión de Kali para es donde vamos a hacer todo digamos para poder trabajar mejor si aparte las antenas tenemos botellas claro si no acá a esta altura atrapamos todos y no hay problema no hay problema digamos la potencia que trae el bronca no es suficiente pero funciona tan mal que sí es mucho funciona muy lento y acá lo importante es que uno tiene que ser rápido acuérdense que tenemos que ganarle hay gente tenemos que entrar a ganarle a P para decirle che estoy yo es decir o desconectate conectate conmigo ese juego si estamos tratando de ganarle a la P presente digamos la idea es ser lo suficientemente rápido para transmitir antes que el otro ¿sí? porque es una cuestión de ganar si queremos moviendo el wire bien este es un paso previo que hay que hacer porque ahora lo que les voy a mostrar es una herramienta básica que armamos ¿sí? para los porque el wifi fischer por lo menos las versiones que estuvimos trabajando no traen todavía para atrapar los active pros entonces hicimos una herramienta para atrapar los active pros una vez que tenemos los active pros nosotros podemos disfrazarnos con wifi fischer de otro de otro equipo para poder para poder engañarlos ustedes ¿sí? ¿estamos? si se acuerdan que eran los active pros era justamente yo no espero que el access point me avise de que está sino que yo lo voy a buscar así que traten de mantener tratan de mantenerlo a zapé prendido por favor así si no si me entran a pagar todos paranoicos ahora yo acabo de cerrar la página del banco si no estaría bueno bueno este es un programita muy básico que justamente aquí en principio lo que nos están mostrando es cuando el subcelulario los que están acá los que están acá cerca están pidiendo por wifi por ejemplo hay un wifi que está pidiendo insistentemente sobre sala otro sobre personal EF si ustedes ahora prenden su celular y se activan y activan el wifi probablemente pueden empezar a ver que empiezan a aparecer cosas en la pantalla que ustedes conocen ¿sí? es una cachonda me gusta la gente creativa me gusta la gente creativa para poner la P ¿eh? muy grande bastante más y cueva 2 bien la hija te creativa para la no fíjense yo también desaparecí el mío que es la Simplow fíjense que esto que la dejé Simplow a propósito más allá de esta parte que es nada más armar los mensajes es algo que es muy simple sí por ahí para quien no sabe programar puede parecer un lío pero realmente es yo pregunto acá si lo que me llegó es un prop request ¿sí? si alguien me está preguntando por un por un access point y lo que armo acá acá simplemente lo estoy mostrando por pantalla lo que ustedes estaban viendo y acá le respondo sí, soy yo ¿sí? lo único que estoy haciendo es eso a cualquier access point por lo que me pregunte sea el nombre que sea yo le digo soy yo ¿y qué? ¿entonces Raspberry Pi lo está haciendo funcionar con un access point? claro exactamente sí, sí, sí Raspberry Pi le está diciendo a todos sus usuarios le está diciendo sí, soy yo a cualquier que ustedes preguntan es querendón querendón quiere todo sí y en el momento donde te contestan que sí ¿qué hace? bueno ahí sigue la comunicación después si quieren lo vemos más pasa que ha sido un poco más rápido pero sigue la comunicación de repente le llega la authentication le dice sí autenticate le llega la asociación asociate dice que sí a todo y atiende a toda la señal a todos los pedidos que hay claro tira 50 pedidos atiende 50 pedidos claro esta es una herramienta igualmente que hicimos muy básica entonces después se puede llegar a trabajar y darle muchas más funciones es una idea más que nada a nivel didáctico para verlo esperen como no te damos IP como no te asignamos IP que se desunesta porque todavía no terminamos de acomodar la parte llega a dar IP pero después no responde más una vez ¿se acuerdan de lo que vimos el DHCP que era la parte en la que yo le daba una dirección para navegar bueno hasta ahí llega después el celular que dice empieza a pedir cosas y este ya no responde más y ahí muere corta entonces ustedes por ahí ni lo van a llegar a ver conectarse ¿ustedes de sus computadoras? ¿ustedes de sus computadoras? de sus computadoras pueden correr este tipo de cosas alguien estuvo contigo el curso ¿no? falsían los DNS ¿no? hay varias técnicas hoy por hoy podemos poder delirar en cualquier técnica estás en la situación de man in the middle yo ahora todo lo que vos quieras ir a buscar a internet yo decido qué es lo que te devuelvo y cómo te lo devuelvo soy Dios es decir estoy en el man in the middle porque está a ver digamos vos ahora estás atado a mí y toda petición que vas a pedir a internet pasa por mí así que yo te puedo fabricar paquetes puedo decirte che si soy Google y jamás fue a Google o la página está caída o la página está caída ahí tienen que tener mucho cuidado ahí con los certificados porque los certificados son muy difíciles de mentir con lo cual si a vos te aparece que no está digamos que está sobre HTTP y no sobre HTTPS ahí es decir no juego con eso porque digamos porque la parte de certificado es muy difícil de mentir ¿sí? es decir bueno este es el webjart que es una herramienta que te permite escuchar todo lo que pasa en la red esto es todo lo que estás pasando esto es todo lo que estás pasando en el light en este momento ¿sí? fíjense por ejemplo acá recién estaba fíjense acá la prop request prop response si no se llega a leer ¿sí? esta es la estructura que ahí ya no nos vamos a meter tantos pero fíjense como sin nada raro esto lo estamos haciendo acá por una cuestión de tenerlo ahí pero se puede hacer de cualquier computadora ¿sí? imagínense si se puede hacer de eso se puede hacer de cualquier computadora sí esto es lentísimo aunque parezca algo raro es una computadora eso ¿sí? fíjense como yo estoy mirando absolutamente todo lo que pasa por el aire hay cosas que puedo leer cosas que no ¿sí? se puede trabajar para leer más o menos pero esto absolutamente todo es lo que está pasando por el aire y todo lo puedo mirar ahora voy a mostrar la última herramienta que es el Wi-Fi Fisher que ya es una herramienta empaquetada justamente pensada para hacer este tipo de cosas es decir una vez que nosotros ya tenemos los props por ejemplo Tío Curcio nosotros ahora podemos pasar por Tío Curcio ¿sí? así que el que tenga que haya pasado por Tío Curcio que esto lo estamos haciendo desde una computadora ¿sí? ahora nos movimos de acá ¿sí? lo estamos haciendo acá eso es porque te pide que tengas dos placas de red y dos placas de Wi-Fi para hacer este tipo de tareas y como la placa de Wi-Fi ya es tan mala tenemos que buscar a otra pero fíjense ahí que estamos usando una computadora la computadora no tiene nada de particular me quiere reconectar a Felipe porque tiene muchas señales sí cuando ahí dice estos son todos los celulares que se están conectando yo ya estoy yo ya estoy y si se fijan ahora yo le voy a poner acá Felipe yo ya me conecté no sé qué pasó con Felipe me apareció un login que dice login de Facebook si ustedes se fijan aparece un login de Facebook y ahí ¿cómo es? sí, dice login de Facebook es decir esto es mentira es decir no vayan a poner su clave de Facebook porque aparece ahí es decir tratan de pero si quieren jugar es una internet digamos no, no, no tiene un servidor local levanta un servidor local entonces hace como si fuera una autentificación de Facebook ¿sí? pero luego a mí no me pareció eso esto a ver esta herramienta es medio experimental y depende mucho de la versión de Android a veces sí funciona o no funciona ¿sí? algunos pueden llegar a verlo otros pueden que no digamos si ustedes se fijan acá ahí les muestro ustedes están el login de esto es lo que les aparecería si ustedes entran a si les piden el login de Facebook ¿sí? bienvenido ustedes están en el login de Facebook cuando ustedes hacen login ¿sí? me dice que punto ustedes van a ver ahora que acá ahí está bueno pasó si lo sacamos dicen todas las contraseñas que atrapó todos los usuarios y contraseñas fíjense acá acá atrapó la única contraseña que pasó que fue la que puse yo que decía felipe arroba felipe punto com y la clave fue felipe ¿sí? es buenísimo dame cinco así que bueno o sea imagínense que vulnerable puede ser esto ustedes hay un problema poro yo en la clase a veces me uní un loco hasta que lo agarré